Tres duranguenses fueron detenidos en el estado de Chihuahua luego de ser parte de un enfrentamiento armado en el que uno de sus compañeros, presunto delincuente, falleció a manos del ejército. Los duranguenses detenidos son Juniel Abram I.O. José Guadalupe, de 23 años de edad, Miguel Ángel R.U.B., de 18, y Yair de Jesús N.A., de 23, todos originarios de Tamazula, mismos que estaban junto al parralense José Fernando A.G., alias El Nandito, de 24 años, y al hidrocálido Pablo F.M., alias El Black, de 30 años de edad. De acuerdo al informe de las autoridades, el incidente ocurrió el fin de semana en el kilómetro 44 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, sitio en el que los presuntos delincuentes se enfrentaron a tiros con el ejército, que logró abatir a uno de los delincuentes. Los otros cinco fueron detenidos y entregados a la Fiscalía General de Chihuahua junto a un arsenal que les fue asegurado, integrado por nueve fusiles de asalto, más de 1.700 cartuchos útiles, un par de granadas, 57 cargadores, chalecos tácticos y ropa pixelada, y un par de camionetas tipo pick-up. Los tipos están en manos de la Autoridad Estatal de Chihuahua, pero se prevé que sean juzgados también por autoridades federales. Con imágenes de Miriam Carrera, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.